Como parte del proceso de reestructuración de la licenciatura, la Unidad Académica de Contaduría y Administración llevó a cabo el panel de expertos y empleadores en el Hotel Mesón de Jovito. En el evento, el coordinador de vinculación de la UAS, Ángel Román Gutiérrez, a nombre del rector Armando Silva Chaires, invitó a los asistentes a externar su opinión y experiencias sobre el trabajo que los egresados desempeñan en los diferentes ámbitos laborales. Sus comentarios, dijo, serán considerados al reestructurar el plan de estudios de la carrera con el fin de que los jóvenes contadores egresen con las competencias que solicitan los empleadores. Además, se continuará fomentando en los estudiantes de la licenciatura la adquisición de hábitos y valores para que contribuyan con el desarrollo de su comunidad. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Edmundo Guerreros y Fuentes, destacó que este encuentro con expertos y empleadores viene a aportar un granito de arena al desarrollo personal de los estudiantes de este programa educativo. Luego de agradecer la participación de los presentes en este ejercicio, precisó que sus aportaciones beneficiarán al diseño curricular de la licenciatura en contaduría, el cual se espera concluir en el presente semestre. Por último, expresó que en este espacio universitario se sigue trabajando en beneficio de sus alumnos, por lo que extendió una felicitación a la planta académica. Lo que nosotros queremos como universidad es que nuestros estudiantes tengan realmente una oportunidad de desarrollo en los espacios que ustedes están siendo enfrente o que están pretendiendo que nuestros estudiantes se incorporen. Créanme que con este paso que damos, nosotros como unidad académica nos sentimos ya orgullosos de nuestros estudiantes, pero hoy queremos ofrecer todavía mejores condiciones. Y obviamente que cuando ellos salgan, ustedes como empleadores tengan la posibilidad de tener la certeza que van a tener un personal capacitado con las competencias que ustedes nos estén recomendando el día de hoy. En su intervención, la coordinadora de docencia, Marcelina Rodríguez Robles, explicó la dinámica del panel, la cual consistió en que los empleadores externaran sus opiniones sobre el desempeño de los egresados, tanto fortalezas como debilidades. Creo que cuando les decíamos, tenemos que conocer el afuera, los egresados, los empleadores, los profesores, los estudiantes, etc., pues creo que íbamos en la ruta. Y esta sesión creo que culmina con una gran riqueza. Se tiene un marco multireferencial acerca de la necesidad que habrán de tomarse en cuenta para fortalecer las decisiones que ustedes como académicos, la dirección, las autoridades universitarias tendrán que tomar en materia del diseño de la nueva propuesta curricular. Posteriormente tocó el turno de los representantes de las universidades invitadas, quienes hablaron de sus acciones para convertirse en programas de calidad. En este foro se dieron cita representantes de la empresa Cessantoni, de la minera Capstone Gold, del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Estado, del Colegio de Contadores Públicos y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. De igual manera asistieron representantes de las universidades autónoma de Aguascalientes y de Guanajuato, de despachos contables privados y de los medios de comunicación, así como docentes, alumnos y la coordinadora de vinculación de la Unidad de Contaduría y Administración, Goretti López. ¡Gracias!